Cuántos años han pasado Cuántos días de soledad Cuántas noches de desvelo Y llorando sin cesar Preocupado por tu pueblo Que no deja de pecar Cuántas misas celebradas En este bendito altar Cuántos niños bautizados Cuántos matrimonios ya Cuántos se han reconciliado Con Jesús al confesar Nadie sabe si tú comes Nadie sabe tu dolor Solo Cristo que conforta Y te llena de su amor Eres tú mi sacerdote Que ya con tu santidad Pastoreas a este pueblo Y lo llevas hacia Dios Pasarán muchos más años Que darán la comunión A todos los invitados A la cena del Señor Tú mi sacerdote bueno Nunca desfalleces en tu afán Sacando fuerzas de la gran promesa Que le hiciste a tu creador De pastorear a su pueblo Y llenarlo con tu amor Das ejemplo con el don Que Él te regaló Dándote por completo Haciendo tuyas las palabras de Dios Dando así Luz a nuestro corazón Nadie sabe si tú comes Nadie sabe tu dolor Solo Cristo que conforta Y te llena de su amor Eres tú mi sacerdote Eres tú mi sacerdote Que ya con tu santidad Pastoreas a este pueblo Y lo llevas hacia Dios Pasarán muchos más años Que darán la comunión A todos los invitados A la cena del Señor A todos los invitados A la cena del Señor A todos los invitados A la cena del Señor A la cena del Señor A la cena del Señor